Bueno chicos, como se están imaginando esto, y como están viendo en el título, tanto del directo de Twitch como en el video de YouTube, ya estamos en el festival, ahora sí, estamos listas, bueno yo estoy lista prácticamente para empezar con esto del festival, que ya lo veíamos planos ya desde hace un buen rato, así de que lo que vamos a hacer, vamos a cargar el juego y vamos a ver qué es lo que pasa, porque justamente el capítulo pasado se había puesto bastante increíble, intensa la cosa con esta Sayori y con esta Natsuki, pero bueno, ahora sí vamos a cargar la partida y vamos a ver qué es lo que acontece con esto del festival, que hasta a mí me intriga bastante, porque sí, las cosas se han salido un poquito de control, más de lo que yo podía esperar, así que, venga, y si es cierto, ni siquiera hay música ni nada, de todos los días, era lo que más esperaba para ir a la escuela con esta Sayori, pero Sayori no está respondiendo a su teléfono, consideré ir a su casa para despertarla, pero decidí que era demasiado, mientras tanto los preparativos para el evento debían estar casi completos, me las arreglé para llevar todos los cupcakes con cuidado apilando dos bandejas, Natsuki está escribiendo una tormenta, supongo que una biblia, a eso creo que se quiere referir, pero no puedo responder, gracias a que tengo las manos llenas, se le pasa ese tipo de cosas, que quieres contestarle a alguien, pero no tienes el tiempo, no tienes espacio, con las manos libres y todo eso para responder, Curiosamente, probablemente me siento de la misma manera que Natsuki sobre el evento, estoy más emocionada de que termine, así que podré pasar tiempo con Sayori y Natsuki en el festival, pero conociendo a Mónica, estoy segura de que el evento también será grandioso, porque en serio, ¿por qué no se escucha nada? ¿Es de error el juego o es que en serio tiene que ir así? Ok, ya ni si esto me da malas pinas, así que tengo miedo, ahora sí tengo algo de miedo, ¿por qué no hay música? Se supone que tiene que haber música para dar ambiente, eres la primera aquí, gracias por llegar temprano, es gracioso, pensé que al menos Yuri estaría aquí ahora. Mónica está colocando pequeños folletos en cada uno de los escritorios en el aula, deben ser los que ella preparó y tienen todos los poemas que hemos realizado. Si pone mi poema, en serio, en medio de toda la escuela, todo mal escrito y todo hecho mayoritariamente al azar, ahí sí me voy a espantar un poquito. Al final encontré un poema al azar en línea que pensé que le gustaría a Mónica y lo envié, es lo que prácticamente yo haría, o sea, tengo que admitir, yo haría exactamente eso mismo. Me sorprende que no hayas traído a Sayori contigo, si ella se quedó dormida otra vez, creo. Esa tontita. Uno pensaría que en días tan importantes, ella lo intentaría un poco más. Y lo cual es cierto, bueno, ya nos dijo que tenía depresión y todo eso, pero se me hace extraño de que ni siquiera responda, ni siquiera haga nada. O sea, es como que desaparece. Y de repente me siento mal, sabiendo que no es tan difícil para ella. Solo lo dije porque es la manera en la que estoy acostumbrada a pensar. Pero tal vez debiera haber ido a despertarla después de todo. Debieras tomar un poco de responsabilidad por ella, Liliana. Quiero decir, especialmente después de tu intercambio con ella ayer. ¿Intercambio? ¿De alguna manera la dejaste colgando esta mañana? ¿De qué? ¿De alguna manera la dejaste colgando esta mañana, sabes? ¿Intercambio? Mónica, ¿sabes de eso? Por supuesto que sí. Soy la presidenta del club después de todo. Pero... Trata muy... Trata muy avergonzada. Sayori realmente le habló... ¿Sayori realmente le habló de eso tan rápido? ¿Qué somos? O sea, ¿somos ya una pareja? ¿Una pareja al 100% real, no fake? Más un link a mega. ¿Realmente no planeé decírselo a alguien todavía? Por Dios. No conoces la historia completa, así que... No, no te preocupes, no te preocupes. Probablemente sé mucho más de lo que piensas. Me sigue extrañando que no haya música en sello. Me sigue súper extrañando esto, ¿eh? Hasta a mí me asusta un poco esta situación. Así como que no haya absolutamente nada. Mónica está siendo tan amable como de costumbre. Pero por alguna razón sentí una escalfrida por mi espina dorsal después de escuchar eso. Oye, ¿quieres ver los folletos? A ver. Salieron muy bien. Claro, claro, claro. Vamos a ver estos folletos. Quizás sí, sí, me sorprenda. Agarro uno de los panfletos dispuestos en los... Dispuestos en los escritorios. Oh, realmente lo hicieron. Algo como... Como esto definitivamente ayudará a las personas a tomarse más sencillo este club de literatura. Sí, yo también lo pensé. Ojeo las páginas. Este, manoseo los folletos. ¿Y qué encuentro? El poema de cada miembro está cuidadosamente impreso en su propia página. Donde una sensación casi profesional. Reconozco los poemas de Natsuki y Yuri. De los que interpretaron durante nuestra práctica. ¿Qué es esto? Paso el poema de Sayori. ¿Es diferente al que ella practicó? Es uno que no he leído antes. Ok, eh, eh. Sal de mi cabeza, sal de mi cabeza. Get out my head. O sea... ¿Qué? Todo dice lo mismo, ¿verdad? Get out my head, get out my head. Aquí se repite todo esto. ¿Qué pedo? Sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza antes de que haga lo mejor para ti. Sal de mi cabeza antes de que escuche todo lo que ella me dijo. Sal de mi cabeza antes de que te muestre cuánto te amo. Sal de mi cabeza antes de que termine este poema. Pero un poema nunca se acaba. Solo deja de moverse. Ok, es... ¿Qué pedo? O sea, ¿qué carajos? No mames, ¿cómo...? Oye, no mames, es cierto. No había visto la parte de acá arriba. ¿En serio esto lo hizo Sayori? ¿Eh? ¿Qué coño es esto? ¿Qué carajos es esto? Al leer el poema me sale un hoyo en el estómago. Que no diga literal, eh, por favor. ¿Liliana? ¿Qué pasa? Ok, entonces no fue un hoyo literal. Ok, entonces fue como que decir una sensación así como que un vacío o algo así. Ah, nada, nada, nada. Este poema se siente completamente diferente de todo lo demás que Sayori ha escrito. Pero más que eso... Yo... Yo cambié de opinión. Voy a buscar a Sayori entonces. ¿Qué? Ah, bien. Está bien. Trata de no tomar demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Mames. Mames. ¿Qué pedo? En serio, o sea, ¿dejamos tan trastornada a esta Sayori? ¿De inicio? ¿O qué onda? ¿Qué carajos? Créame que trato de entender esto, pero no lo entiendo exactamente. O sea, ¿qué carajos? Salgo rápidamente del aula. No te esfuerces. ¿Qué? Mónica lo dice después de que me voy. ¿Qué? Apresuro mi ritmo. Es que no mames, o sea, este ambiente de silencio completo sí me causa... Sí me causa una sensación extraña. No me gusta estar en silencio. Créame que no me gusta estar en silencio. Siempre pongo música, siempre pongo algo, lo que sea, para hacer sonido. Nunca me gusta estar en silencio. Esto me está incomodando bastante ahorita, ¿eh? Debería haberlo intentado un poco más, Sayori. No es gran cosa al menos esperar por ella o ayudarla a despertar. Incluso el simple gesto de llevarla a la escuela la hace muy feliz. Además, ayer le dije que las cosas serán las mismas que siempre han sido. Esto es todo lo que ella necesita y lo que quiero darle. Llego a casa de Sayori y llamo a la puerta. No mames, en serio, ¿desde dónde le ha pasado algo? No espero una respuesta, ya que tampoco contesta su teléfono. Como ayer, abro la puerta y entro. ¿Sayori? Ella realmente tiene el sueño pesado. ¿Yo trago? Hay que opinar que se equivocaron de texto de al momento de traducirlo, ¿eh? No puedo creer que terminé haciendo esto después de todo. Despertar en su propia casa. Es realmente, eso es realmente, es algo que uno vearía, ¿no? En todo caso, simplemente ella se siente bien. Fuera de la habitación de Sayori, llamo a su puerta. ¿Sayori? ¿Despierte, tontita idiota? No, que no, esa parte no. No hay respuesta. Realmente no quería tener que entrar en su habitación así. ¿No es una especie de violación de su privacidad? Bueno, en teoría si sabes que no contesta y sabes que puso ese tipo de poema, pues no creo que sea una violación de privacidad. Más bien, yo creo que estarías tratando de rescatarla. Pero ella realmente no me deja otra opción. Abro la puerta suavemente y... ¡Qué wea! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Ah, su puta madre! ¡En serio! ¡No, no, no, no! ¡Su puta verga! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Ah, la chingada! ¡No, no, no! ¡Es que no puedo creerlo! ¡Qué hija de la verga! ¡No! ¡No! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡O sea, créeme que yo no hice ni un carajo! ¡Yo no hice ni un solo carajo! ¡Pero es que estas, mira, escuchen la música! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Ponerle una restricción de edad al video! ¡No, no! ¡No sé si ponía restricción de edad! ¡Pero por lo menos puedo darle una advertencia! ¡Porque no mames! ¡Si yo me sorprendí así! ¡Si yo me sorprendí así! ¡No me quiero imaginar con alguien que sea más sensible! ¡Si voy a dar una advertencia! Aquí pone... Este... ¡Ha ocurrido un error! Game script... CH5... No, es que no sé... Supongo que debe ser un nombre de archivo... ¡Mames! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ah! Ok, 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 aquí, 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 aquí está... Literature club... Game... Script... CH5... ¡Ah! ¡No manches! ¡Aquí está el... Aquí está todo el texto! ¡No manches! A ver... Déjame... Déjame mostrarle esto, o sea... Déjame mostrarle esto... Miren esto, miren esto... Esto es todo... Absolutamente todo el texto... De este día... Es... Todo el diálogo... Pero por qué quería... Por qué quería que checaramos esto... ¡Qué pedo! O sea, ven esto... O sea, esto es prácticamente toda la línea de... De código y todo esto... Todo lo que está pasando... Yo ni siquiera mejor lo veo ahorita... Pero mejor lo dejo aquí... Déjame... De mientras cerrarle... ¡Vamos a seguir! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¿Qué es esto? ¿Una pesadilla? Lo cual yo... No mames... Es que... ¡Qué verga! Tiene que serlo... Esto no es real... Esto no es real... No hay forma de que... Esto pueda ser real... ¡Sayori no haría esto! Esto estaba normal hasta hace unos días... Es por eso que no puedo creer... Es por eso que no puedo creer lo que mis ojos están mostrando... Reprimo el impulso de vomitar... Solo... Solo ayer... Solo ayer... Le dije... A Sayori... Estaría ahí para ella... Le... Le... Perdón... Es que no... Esto sí ya nos fingido... Esto sí... Sí me... Sí me llega... Le dije que... Le dije que es... Sé lo que es mejor... Y que todo estaría bien... Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué ella haría esto? ¿Cómo podría estar tan indefensa? ¿Qué hice mal? Confesarle a ella... No debía haberle... Haberle confesado... Eso no es lo que Sayori necesitaba en absoluto... Incluso... Incluso me dijo lo doloroso que... Es para ella que otros se preocupen... Entonces... ¿Por qué le confesé? ¿Por qué la hice sentir aún peor? ¿Por qué fui tan egoísta? Esto es mi culpa... Esto sí me llegó un carajo... No mames... Esto sí no me... Me... Sí me... Sí me... Sí siento así como que... Este nudo... Este... Esta sensación de que el pecho te aplasta... Como que sí lo siento... O sea... No, no estoy llorando... Por alguna razón no estoy llorando... Pero me siento súper... Triste ahorita... Mis enjambres de pensamientos me siguen diciendo... Todo lo que... Pude haber hecho para evitar esto... Si tan solo... Hubiera pasado más tiempo con ella... Acompañar a la escuela... Y seguir siendo su amiga como siempre lo he sido... Entonces podría haber evitado esto... Sé que podría haber evitado esto... Que se pudra el club de literatura... Que se pudra el festival... Simplemente... Perdí a mi mejor amiga... Alguien con quien crecí... Ella siempre es... Ella se ha ido para siempre... Nada de lo que haga puede traerla de vuelta... Este no es un juego en el que puedo... No mames... Sí es cierto... Podemos reiniciar... No mames... Podemos reiniciar... Es que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no sé si las decisiones que he hecho... No sé si estas partidas guardadas que he hecho... Van al mismo camino... En serio... Créeme que no tengo más idea... No sé si... Es que mira... Hasta por eso... Creo que hasta por eso nos ponen tantas ranuras de guardado... ¿Eh? Ahorita que me pongo a pensar... Si es cierto... ¿Por qué nos ponían tantas ranuras de guardado? En ese caso... Yo por alguna razón... O sea... Me siento... De la... Ahorita me siento... Me siento de la fregada... Pero no puedo llorar... No sé por qué no puedo llorar ahorita... Creo que es más como que coraje... A ver señores... Vamos a hacer esto... Continuar con esta partida así... Vamos a dejar la partida... La partida... Que fluya... Vamos a ver a dónde nos lleva... Y si es que... Realmente veo mucho apoyo en la serie de YouTube... Demasiado apoyo... Vamos a ver si podemos tomar decisiones diferentes... Decisiones que pueda... Para ver si podemos salvar a esta Sayori... Pero ahorita para no romper este ambiente... Así como que de... Tragedia... Voy a continuar... Voy a continuar así al juego... Y vamos a ver a dónde nos lleva esto... Porque... O sea... Ahorita sí me... Sí me duele... Pero... Creo que sí... Creo que es... Bueno para la... La historia... Porque creo que es lo mismo que quería mostrarnos... Gracias... Por seguirme... Espero que te la pases bien acá... Mames... Mames... En serio... Miren estos chicos... O sea... Miren esto... Fuck me... Miren esto... Miren estos chicos... O sea... No... No manche... No... ¡Putas mamas! Yo... ¿A poco yo la maté? O sea... Es literalmente que yo la... Yo la maté... O sea... Es que no mames... En serio... No... Mames... No... No... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? No... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué? What Que le de la nueva partida Pero como, o sea, si perdí todas mis partidas anteriores O sea, todo está lleno O sea, ¿por qué te... qué? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos está pasando aquí? Carajo ¿En serio tengo que reiniciar absolutamente todo? Ay, Dios Estoy bien idiota entonces No ¿Por qué me salió el menú? Ah, entonces el juego continúa Ok, 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 gracias Sí, Kadef, gracias, muchas gracias Ay, mamá En serio me gustaba Estás a Yori, en serio Bueno, entonces vamos a seguir Tu consejo, vamos a darle Lo que sea que sea esto Es que no mames Es que, ¿qué? Es que, ¿qué le da esta varga? Veo a una chica molesta corriendo hacia mí desde lejos Agitando los brazos en el aire Como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer a sí misma Esas chicas Esas chicas O sea ¿Qué? O sea, censuran el nombre de Sayori ¿Qué carajos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella se quedaba dormida más y más Más frecuentemente Y yo me cansaría de esperar Pero si ella va a perseguirme así Casi me siento mejor huyendo Sin embargo suspiro Dejando que me alcance ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Es un día escolar Ah, no, es que no puedo A ver otra vez Es que no mames, ahorita O sea, es que ahorita han sido mi corazón Su puta madre Si realmente Sentí lo que siento ahorita, es como No sé, siento feo, siento feo Creo que El aviso que estaba dando hace ratito Creo que era más para mí que para Que para los demás Es un día escolar como cualquier otro Las mañanas suelen ser Peores, está rodeado de parejas Y grupos de amigos, caminando juntos Hacia la escuela Ahorita me está dando ansiedad, en serio Esto ya, en serio Es fuera del personaje, en serio Me está dando muchísima ansiedad Me está dando muchísima ansiedad Siento feo, una sensación fea En mi espalda como Como si me estuvieran Estando escalofríos Perdón, así que si me Ven que se me corta la voz Perdóneme, pero no No es fingido, en serio No es fingido, ni nada Soy una persona ansiosa Y pues Sí se siente feo Mientras tanto Siempre he caminado ¿Cómo que es hora de la escuela? Siempre me digo que es hora De conocer a algunas chicas O algo así Pero no tengo motivación Para unirme en ningún club A ver Voy a seguir tu consejo Espérame Es que en serio Es que no mames En serio Sí me impactó Lo de hace rato Sí me dolió Y a pesar de que siento tristeza Siento ansiedad No puedo llorar No sé por qué No me puse a llorar Si me Si lo sentí bien feo Estoy perfectamente contenta Con ser una chica Promedio Mientras gasto mi tiempo libre En juegos y anime Prácticamente como yo Jugando aquí cosas En Steam Siempre está El club de anime Pero de todos modos No es como si Hubiera chicas El día escolar Es tan común Como siempre Y se acabó Antes de lo que Me diera cuenta Después de empacar Mis cosas Mierro inexpresivamente A la pared Buscando un gramo De motivación Clubs Realmente no tengo Ninguno que me interese Yo me metería Al de anime Además la mayoría De ellos Probablemente sería Demasiado exigente Para que yo Pudiera tratar con ellos Creo que no tengo Más remedio Que comenzar Con el club De anime ¿Liliana? ¿Qué? 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 ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Mónica? Dios mío No me esperaba Verte aquí Ha pasado mucho tiempo ¿Verdad? Sí Lo ha hecho Mónica sonríe Dulcemente Es que ¿Qué pedo? O sea Ahora me Igual me pregunto ¿Qué carajos Con Natsuki? Ahorita Creo que Otra de mis dudas Principales En primera Nosotros matamos A Sayori Y la segunda ¿Qué pasó Con esta Natsuki? Que ni siquiera Pudimos responderle Los mensajes Por estar llevando Las cosas Al festival Nos conocemos Bueno Rara vez hablamos Pero estamos en la misma clase El año pasado Mónica era probablemente La chica más popular De la clase Inteligente Hermosa Atlética Lo cual He de decirlo Chicos Me gusta mucho Mónica Me gusta su físico Pero creo que Está en mi tercer lugar De waifus preferidas En este juego La primera A Sayori La segunda Es esta Natsuki Tercera Mónica Y cuarta Yuri Ya mejor Ya mejor Ya mejor Creo que ya Voy a precisar Un poco más Esto Básicamente Completamente Fuera de mi alcance Entonces Sonriéndome Tan ingenuamente No Tan genuinamente Se siente Un poco ¿Por qué viniste aquí De todos modos? Ah Estoy buscando Algunos suministros Para mi club ¿No que Me hemos mandado A volar el club? ¿O esta es una realidad Alterna? ¿O qué carajos? ¿Sabes si hay algún papel De construcción aquí? ¿No que eras de literatura tú? ¿Ni del piano? ¿O marcadores? Supongo que podría revisar El armario Estás en el club de debate ¿Verdad? Ajajajaja Sobre eso De hecho Dejé el club de debate Yo no sé Yo no me acordaba Que estaba en el club de debate O posiblemente Sea un dato Que me lo pasé Sin querer por alto ¿En serio lo dejaste? Para ser honesta No puedo soportar Toda la política De En torno A los principales clubes Se siente como Nada más De discutir Sobre el presupuesto Y la publicidad Y cómo prepararse Para los eventos Prefiero tomar algo Algo que Personalmente disfruto Y hacer algo especial Con él En ese caso ¿A qué club Decidiste unirte? Bueno Pues en el pasado Era club de literatura Y por alguna extraña razón Se rompió la matrix Y ahorita no tengo club Así que Posiblemente me una otra vez Con ustedes Si es que es otra realidad Alterna O qué sé yo En realidad Estoy empezando un nuevo ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Un club de literatura Ok Venga Venga Literatura Ok Eso suena como Aburrido O sea Prácticamente Estamos repitiendo La misma historia Entonces Volvemos a iniciar Pero ¿Cuántos miembros Tienes hasta ahora? Es que me da risa Cómo se ríen aquí Ajajajaja Es como de Se ríen tan falsamente Ajajajaja Es un poco Embarazoso Pero somos Solo Porque Solo somos Tres De nosotras Hasta ahora Es realmente difícil Encontrar nuevos miembros Para algo que Senga tan aburrido Bueno Puedo ver eso O sea A mí También no me llama La atención En un club de literatura Pero M aquí Está en una novela visual Relacionada a algo De literatura ¿Qué tal? Pero realmente No es nada Aburrido ¿Sabes? La literatura Puede ser Cualquier cosa Lectura Escritura Poesía Mangas Quiero decir Uno de mis miembros Incluso mantiene Su colección de manga En el salón del club Exactamente O sea Que Natsuki Sigue aquí Natsuki Sigue aquí O sea ¿Qué le pasó a Sayuri aquí? ¿Por qué la madre Se volvió a romper? Espera ¿De verdad? Sí Es gracioso ¿Verdad? Ella siempre insiste En que el manga Es literatura También Es que lo es Para mí lo es Para mí lo será siempre La cuestión es que No tengo Casi ningún manga Nada más tengo Uno de Tokyo Ghoul Y uno que otro cómic Igual de Marvel Pero Yo también considero Casas sean como literatura Quiero decir Ella no está equivocada Supongo Y además Un miembro Es un miembro ¿Verdad? Lo cual es cierto Hey Liliana ¿Porque a su vida Todavía estás buscando Un club para unirte? Quiero decir Supongo que sí Pero no Gracias En ese caso Hay una posibilidad De que me Hagas un gran favor Vamos a entrar Al club otra vez Para ver cómo está Esta Sayuri Sayuri Perdón Esta Natsuki Y Yuri Tengo la esperanza Créeme que tengo La esperanza De que Esté viva Todavía O que esté Bugueado En algún Limbo Del espacio Tiempo Pero que esté aquí No te pide Que te unas Pero Si al menos Pudieras visitar Mi club Estaría muy feliz Por favor Supongo que no Tengo motivos Para rechazarla Además ¿Cómo podría Rechazar a alguien Como Mónica? Claro Supongo que Podría checarlo Incredible Eres muy dulce Liliana ¿Lo sabes? Lo sé No, no es cierto Eso suena muy soberbia No, no es nada Nos vamos entonces Buscaré los materiales En otra ocasión Tú eres más importante Ay, al fin Alguien me considera Importante Aquí en un juego No, no es cierto Medios Medias personas De NPC Justamente Este Me considera Súper importante De hecho Estaba jugando Forza Horizon Hace rato Y medio mundo Me considera Importante En sus vidas Casi, casi Y es como de Ya me gustaría Que las personas Así Todas las personas Que conozcan Me dijeran eso Cada cinco minutos Sea tan reconfortante Y así hoy Marca el día En que vení Mi alma a Mónica Y su sonrisa Irresistible Ok Por alguna razón Esa frase No me tranquiliza Para nada Tímidamente Sigo a Mónica Al otro lado De la escuela Y al piso de arriba Una sección de la escuela Que rara vez visito Generalmente Utilizada para clases Y actividades De tercer año Mónica Llena de energía Abre la puerta Del aula Dime que están ellas Por favor Dime que están ellas Por favor Estoy de vuelta Y traje una invitada Y traje una invitada Conmigo ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? No 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 Chicos Espéranse Espéranse O sea ¿Logran ver esto? Espérame 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 No Gran ver a esta Ahí está Sayori Está Sayori No 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 Mames Esto es No No ¿Y por qué juego me tiene que recalcar esto? ¿Por qué? ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que justamente Que justamente Tiene la misma musiquita O sea Como si tuviera todo alegre No ¿Qué se pudo este juego? Ya Ahorita Ya quiero descansar de esto ¿Una invitada? Natsuki sí está bien Sí está bien Por lo menos Natsuki sí está bien Por lo menos Por lo menos Alguien más ¿Qué es? Te trajiste un Ay Bueno Es que me Me traje la traducción así ¿Qué me da de tratar de la atmósfera? No sos grosera Natsuki Pero de todas formas Bienvenido al club Liliana Eh Hello Ya las había visto antes Y estoy viendo a alguien Que murió a la vez pasada Ahí atrás Todas las palabras Se me escapan En esta situación Este club Estaría increíblemente De chicas lindas Sí Sin contar La foto del cadáver Que está por atrás Así que adivinaré ¿Eres el novio de Mónica? No Quizás Novia En algún momento Pero ahorita no Y ahorita no quiero pensar En eso Porque La última vez que quise Pedirle a alguien Que sea mi novio Termino ahorcándose Así que No Ahorita no 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 lo soy Natsuki La chica Con actitud agria Cuyo nombre aparentemente Es Natsuki Es una que no reconozco Una pequeña figura Que me hace pensar Que probablemente Es el de primer año Lo cual Estamos infringiendo La ley Según el FBI Si es que nos gusta De todas maneras Esta Natsuki Siempre está llena De energía Y esta Yuri La vicepresidenta Es un placer Conocerte Yuri Quien aparece Comparablemente Más madura Y tímida Parece tener dificultades Para mantenerse al día Con personas Como Natsuki Si es un placer Conocerlas a ambas Mucho gusto De nuevo Me encontré Con Lilian En el salón de clases Y Ella decidió Venir A ver el club No es genial Espera Mónica No te dije Que me avisaras Con anticipación Antes de traer Alguien nuevo Iba A Bueno Ya sabes Sorry Sorry No sé Ahora sí No sé Qué es lo que Quería demostrar Esta Natsuki No olvidé Pero casualmente Me encontré Con ella En ese caso Al menos Debía hacer Un poco de té ¿Verdad? Sí Eso sería genial ¿Por qué no te sientas Liliana? Vamos dejándole Hasta que termine Este Este día Por favor Las chicas Tienen algunos Escritorios Puestos para formar Una mesa Yuri camina Hacia la esquina De la habitación Y abre el armario Mientras tanto Mónica y Natsuki Se Sientan Frente a frente A una incómoda Tomo Asiento junto Junto a Mónica Entonces Sé que en realidad No planeaste Venir aquí Pero Nos aseguraremos De que se sienta Como Como si estuviese En casa ¿Estás bien? ¿Está bien? Como presidente Del club de literatura Es mi deber Hacer que el club Sea divertido Y emocionante Para todas Me sorprende Que todavía No haya más personas En el club Podrías ponerlo De esa manera No muchas personas Están interesadas En poner todo En el esfuerzo Para comenzar Algo nuevo Especialmente Cuando es algo Que no les llama Su atención Como la literatura Por eso Siempre hay que ser Fans del manga O de los cómics Para entrar al club Y no aburrirnos tanto Tienes que esforzarte Para convencer A la gente De que es divertido Y que vale la pena Pero hace que Los eventos escolares Como el festival Sean mucho más importantes Estoy muy segura De que todos Podemos hacer crecer Este club Antes de graduarnos Y no es así No es así Natsuki Bueno Este Supongo Ahí es Natsuki con entusiasmo Está de acuerdo No Esas chicas diferentes Están interesadas En el mismo objetivo Perdón Mónica debe Haber trabajado muy duro Para encontrar Estas Estas dos Yuri regresa A la mesa Llevando un juego de té Ella coloca Cuidadosamente Una taza de té Delante de cada una De nosotras Antes de dejar La tetera en medio ¿Guardan el juego de té Completo En este salón de clases? Supongo que si Hace del parte del armario ¿No? No te preocupes Los profesores Nos dieron permiso De todas formas Que no una taza de té Ayuda a disfrutar Más un buen libro Supongo I guess Ejeje No te intimides Yuri solo trató De impresionarte ¿Qué? Es que está su cara Es que es Es que su cara Así como que Avergonzada Insultada Yuri mira Hacia otro lado Mi intención ¿Sabes? No te preocupes Te creo Té Y leer No Puede que no sea Un pasatiempo para mí Pero al menos Disfruto del té Me alegro Me alegro Yuri sonríe débilmente En alivio Así que Liliana ¿Qué tipo de cosas Te gusta leer? Ya les dije Manga Y todo eso Ya ven Lo poco que he leído En estos últimos años Realmente no tengo Una buena manera De responder eso ¿Manga? Ahí les dije Sabía que ibas a decir Algo similar Me murmuro En voz baja Medio en broma La cabeza de Natsuki De repente Se anima Y parece Que quiere decir algo Pero Se queda callada Sé que Sé que quería Sé que quería Escuchar eso de Natsuki Sabía que iba Se iba a alegrar No eres muy lector Supongo ¿No? Bueno Eso puede cambiar Si ustedes Me motivan Si es que nadie se muere En el proceso Todo bien ¿Qué estoy diciendo? No Esto si lo diría Si ustedes me animan Y me hacen sentir Parte de la familia Y que no muera A través de alguien Todo bien Hablé sin pensar Después de ver La triste sonrisa De Yuri De Yur De Yur De todas formas ¿Qué de ti Yuri? Bueno Veamos Yuri Traza el borde De su taza de té Con su dedo Mis favoritos Son generalmente Novelas Que construyen En mundos De fantasía Profundos Y complejos Pero no que a ella Le gustaban Los libros de terror O sea Si sabíamos Que le gustaban Los libros complejos Pero que no le gustaban Los de terror Igual El nivel de creatividad Y artesanía De tres de ellas Es increíble Para mí Y contar una buena historia Y contar una buena historia En un mundo tan extraño Es igualmente impresionante Yuri continúa Claramente apasionada Por su lectura Parecía tan reservada No No me lo había puesto De todos modos He estado lleno Mucho horror Últimamente Andale Ahí estaba La cosa Ahí estaba La cosa Leí un libro De terror Una vez Digo Desesperadamente Algo como Para que Con lo que Me pueda identificar A nivel mínimo A este ritmo Yuri podría estar Teniendo una conversación Con una Con una roca Prácticamente No hubieras Todo No hubieras Esperado eso de ti Yuri Encaja con tu personalidad Eso es cierto Ok Ahorita que me lo pongo a pensar Hay que tomar Pues Nota De todo esto Que está pasando ahorita Porque Natsuki le gustaban Las cosas Felices Y resultó que era Lo contrario Resultó que era Lo contrario Que ella siempre Estaba deprimida Y tanto que ya vieron Que cual fue el resultado La cuestión Es de que Ella Dice que le gusta Lo psicológico O sea que puede Que sea una señal A futuro De que le vaya a pasar Algo a ella Con esa temática O a Natsuki Con algo en el manga No sé Puede ser que esté Inventando Puedes estupideces Pero si una historia Me hace pensar O me lleva A otro mundo Entonces Realmente no puedo Dejarlo El horror surrealista A menudo tiene Mucho éxito En cambiar la forma De mirar el mundo Aunque solo Sea por un breve momento Odio el error El error El horror ¿Por qué? Bueno Yo solo Los ojos de Natsuki Se vuelven hacia mi Por una fracción De segundo No importa Como siempre Es cierto Que usualmente Te gusta escribir Cosas lindas ¿No es así Natsuki? Ándale Natsuki le gusta Escribir cosas bonitas Cosas simples O sea que Quiero pensar Una teoría De que algo En tu comilla Simple le va a pasar A ella ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Oye sí O sea que lo pongo a pensar Entonces Mónica O sea A Yuri Le gustan las cosas psicológicas A Natsuki Las cosas simples Y a Mónica ¿Qué tipo de poemas Le gusta? O sea como que No de los complejos Pero tampoco De los que son Tan simples O sea como Ella fue la que rompió La cuarta pared Rompió la cuarta pared Y Sayori igual No 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 Bueno Sayori No la rompió Más bien Fue ya cuando Se suicidó Verga Parecía que estabas Trabajando en un poema Llamado No lo digas En voz alta Es que Chicos Prácticamente Estamos Teniendo Lo mismo aquí Estamos teniendo Exactamente lo mismo La misma historia De inicio Aquí Ah sí Que Natsuki No no Le gusta escribir Cosas lindas A Yuri Le gustan las cosas Psicológicas Y Mónica Rompió la cuarta pared Creo que ya en dos ocasiones Y eso me preocupa Me preocupa mucho de ella Ya Sayori Está ahí muerta Así que ni Ni pedo Ni que podamos Decirle de ella Natsuki Eres No Escribes tus propios poemas Eh Bueno Supongo que a veces ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Híjala La fregada Creo que es impresionante En lo personal Me gustan mucho Los de Natsuki Porque los puedo entender Por lo menos ¿Por qué no lo compartes Algún día? Sé que quiere Sé que quiere Aunque diga Que no sé que quiere Ah Aún no eres Escritora segura ¿Verdad? Entiendo lo que Natsuki siente Compartir ese nivel De escritura Toma más Más que seguridad La verdad 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 Es escribir Es escribir para ti mismo Debes estar dispuesta A abrirte a tus lectores Exponiendo a tus vulnerabilidades Y mostrando incluso Los alcances más profundos De tu corazón ¿Tienes experiencia escribiendo también Yuri? ¿No? Quizás Compartes parte de tu trabajo Quizás Si compartes parte de tu trabajo Puedes dar un ejemplo Y ayudar a Natsuki A sentirse lo suficientemente cómoda Como para compartirla De ella Es que amo Como se pone su carita En serio Es que mira esa carita Me gusta cuando pone su carita Así No sé Me da ganas Abrazarla Aunque se pongan más rojas Me da ganas Abrazarla Supongo que Es lo mismo Para Yuri Nos sentamos En silencio Por el Por el otro lado ¿Cuál otro lado? Hey Tengo una idea ¿Qué les parece esto? Suspenso Otra vez Natsuki y Yuri Miran con curiosidad A Mónica Vamos a Todas a casa Y escribamos un poema nuestro Entonces la próxima vez Que nos veamos Todas Todas estaríamos compartiendo El poema Entre nosotras ¿Qué les parece? De esa forma Todas estarán a la par Ya habíamos visto esto antes No quiero volver a repetir esto Porque a fin de cuentas Estamos viviendo el mismo inicio Nada más que ahora sin Yuri Sí, sí, Yuri Ay, estoy vivos Sin Sayori Quiero ver Probablemente deberíamos revisar Comenzar a buscar actividades Para que todas participemos juntas Decidir asumir la responsabilidad Del vicepresidente Después de todo Nuestro Necesito hacer mi mejor esfuerzo Para nutrir al club Así como A sus miembros Además ahora que tenemos Un nuevo miembro Parece Un buen paso Para nosotras ¿No estás de acuerdo Liliana? Por supuesto Mientras no se muera nadie Por un carajo Mientras no se muera nadie Todo bien Espera Aún hay un problema ¿Qué es? Ahora que volvemos Al tema original De mi incorporación al club Sin rodeo Saco lo que tengo en mente Todo el tiempo Nunca dije que me quiera unir A este club Les dije O sea, estamos volviendo Otra vez la historia Nunca dije que me quiera unir A este club Mónica puede haberme convencido Para pasar por aquí Pero nunca tomé ninguna decisión Todavía tengo otros clubes Para mirar Y Todas me miran mal Si es que así Pasó exactamente ¿Cuáles cuatro chicas? ¿Cuáles cuatro? ¿Cuáles cuatro? A menos de que La cara de Mónica La cara de Mónica La cara de esta Sayori También se Cambie A esta distancia No lo creo Las chicas La chica se intercambian miradas Antes de que Mónica Se vuelva hacia mi Yo creo que necesito decirte la verdad ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Me sentiría mal por decepcionar a todas en esta situación Y además el club en sí parece bastante relajado Es decir Si por escribir poemas Es el precio que tengo que pagar Para poder pasar cada día Con una de estas muestras chicas La cual Yo no lo haría de esa manera Me siento ya Aunque sea leer mangas Pero Eh Bien 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 Vale Ya lo decidí entonces Me uno A ustedes Y me Y quedo oficialmente unida Al club de literatura Una por una Los ojos de las chicas iluminan Oh Dios mío ¿Es verdad? ¿En verdad? ¿Verdad? ¿Lo dices en serio Liliana? Mmm Sí Será divertido ¿Verdad? Supongo que sí Realmente me asustaste por un momento Si realmente Solo te hubieras ido después de hoy Estaría muy muy enojada Liliana Estoy tan feliz Demasiado feliz Ahora podemos convertirnos en un club oficial Muchas gracias por esto Es realmente increíble Oh Gracias Thank you Mientras nadie muera Haré todo lo que pueda para que pases un buen rato ¿De acuerdo? Thank you Muchísimas gracias Bien todo el mundo Creo que con esto Creo que con eso Podemos finalizar oficialmente la reunión del día de hoy Con una buena nota Todos recuerdan la tarde de esta noche ¿Verdad? Escribir un poema Para traer la próxima reunión Para que todas podamos compartir Mónica me mira una vez más Es que por alguna razón Tengo mala sensación De que O Mónica O Natsuki Están astuñentes en morir Liliana Espero ver cómo te expresas Ejejeje Realmente puedo impresionar A las estrellas De la clase De Mónica Con mis Medioquias habilidades De escritura Yo creo que ni siquiera Podría hacerlo en la vida real Ya siento la ansiedad Creciendo dentro de mí Mientras tanto Las chicas continúan charlando Mientras Yuri Limpias la mesa Creo que ya me iré entonces Está bien Te veré mañana Bye bye Ah Bueno No puedo esperar Bye bye Ahora sí Con eso me voy del salón del club Y me dirijo a casa Durante todo el camino Mi mente Vagabundea entre Las tres chicas Natsuki Yuri Y por supuesto Mónica ¡Faltas a Yuri! ¡Carajo! ¡Acuérdate por favor! ¡Hija de la verdad! ¡Mierda! Espérame Espérame Tira el micrófono Realmente estaré feliz De pasar todos los días Después de la escuela Realmente estaré feliz De pasar todos los días Después de la escuela En un club de literatura Quizás tendré la oportunidad De acercarme A una de estas chicas Muy bien Solo tendré que aprovechar Al máximo Mis circunstancias Y estoy segura De que la buena suerte Me encontrará Y supongo Que esto comienza Con escribir Un poema Esta noche Ok chicos Ok chicas A ver Hoy corté mi piel Por primera vez Fue estimulante Creo que Entiendo Cómo se siente Se supone Que yo Sea la más responsable Así que No sé si lo haré De nuevo A menos Que decida Matarme Dejé un recuerdo Dejé un recuerdo De la ocasión Abajo Ok Eso si me saca De onda Es que ¿Por qué No aparece Esta Esta Mónica Fuck Fuck me Fuck me Es que Qué pedo Con esta Mónica O sea ¿Por qué Se repite Doble vez? Es que Mira Dense cuenta Está Mónica Aquí Está Parte del cabello De Natsuki Y parte del cabello De esta Yuri O sea Es como si Esta Esta Sayuri Hubiera dejado De existir Pero bueno Chicos Y chicas Voy a ir dejando El Directo Y el video Hasta acá Fue un capítulo Muy intenso O sea En serio Cuando pasó Esto No me podía creer Lo que estaba Lo que estaba Viendo Me dio ansiedad Me dio un ataque De ansiedad Pero bueno Espero que La advertencia Inicio del video Si les haya De hecho Esperarse Un poco lo peor Pero esto Si me Venció Bastante Bastante fuerte Así que Ah Veremos qué es lo que pasa En los próximos capítulos Porque créanme Que esto No es lo que Me esperaba No es nada De lo que Yo me estaba Esperando Pero bueno Chicas Y chicas Espero que Realmente Les haya gustado El capítulo Del día De hoy Espero que Realmente Les haya Entretenido Recuerden Que si Quieren ver Los capítulos De forma Anticipada Síganme Aquí Directamente Aquí En Twitch Desde aquí En el botón De follow Para estar Aquí En directo Y estar Interactuando Y chateando Juntos Pero bueno Chicas Y chicas Eso ha sido Todo por el día De hoy Espero que Realmente Les haya gustado Espero que Realmente Les haya Entretenido Y nos vemos Pronto Hasta un próximo Directo Y un próximo Video De Doki Doki Lita Todos los jueves Que por cierto Los videos Todos los videos De todas De lunes a viernes Se estrenan A las 3.15 De la tarde Hora México Así para que Estén pendientes Y ahora sí Sin nada más Que decir Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau